... También voy a visitar las instalaciones del campo universitario de aquí de Linares, de la Universidad de Jaén y también posteriormente visitaré Cástulo, que también es otra de las cuestiones en el que el mundo universitario, el mundo del sistema andaluz del conocimiento, la Universidad de Jaén está muy presente. De tal manera que será un día, una jornada de trabajo intensa y larga y que la verdad es que espero que sea muy provechosa. Tiene todos los elementos que consideramos importantes dentro de la Consejería de Economía y Conocimiento. En primer lugar, que los actores del sistema andaluz del conocimiento, los que lo generan fundamentalmente, que son las universidades, tienen que tener un protagonismo fundamental también en la proyección económica de los territorios, en este caso particular de Jaén y de Linares, que eso después tiene que traducirse en los intereses de las empresas a través de instrumentos que permitan a las empresas a ejercer una fuerza tractora sobre la investigación aplicada en particular. Y luego, por supuesto, también conocer de primera mano las preocupaciones y los intereses, no solo de Linares, de toda la provincia. El entorno de Linares es uno de los ámbitos donde la Junta de Andalucía, el Gobierno de Andalucía está prestando más atención. Sin duda saben que nuestros posicionamientos han sido siempre muy claros al respecto, incluso en épocas de dificultades y complejidades, como por ejemplo el cambio que ha habido respecto a las industrias del ámbito de la energía renovable, que nos obliga a hacer algunos cambios de planificación en cuanto a lo que esperamos para esta zona, que ahora mismo estamos centrando nuestro interés en particular en el ámbito de la logística, del transporte. Creemos que Linares debe volver a ser un referente en esta cuestión. Andalucía está ahora mismo embarcada en impulsar ideas que tienen que ver con el mundo del transporte. Mañana, precisamente, en Antequera va a haber una jornada que ha patrocinado las cámaras de comercio para hablar de logística, para hablar de cómo conectar nuestros puertos a través de corredores ferroviarios con el interior de Andalucía, para articular una economía sana y fuerte y también permitir que los puertos puedan ser los ámbitos de salida, las puertas al mundo de nuestros productos para incrementar y potenciar nuestra internacionalización. En ese contexto, Linares tiene mucho que decir. Es un centro, siempre ha sido un gran centro de transporte, un gran centro relacionado en su vida con el mundo del ferrocarril. Y, bueno, lo que tenemos que intentar es que vuelva a tener ese protagonismo y reconstruir nuestra industria y tener una reindustrialización que esté basada en esa potencialidad que ya tenía y que, por supuesto, conserva en su múltiple, muchos trabajadores, muchas personas que tienen una experiencia amplia en ese ámbito. De tal manera, como digo, espero que la jornada sea provechosa y se inicie aquí en CTMED como referente fundamental. También quiero destacar y agradecer al consejero que haya estado, que esté esta mañana con nosotros aquí para visitar diferentes iniciativas y proyectos como CTMED, donde la universidad también es patrono. Vamos a luego tener la oportunidad de visitar el nuevo campus científico-tecnológico de Linares, que para la Universidad de Agen es muy importante. Como ustedes saben, es un campus magnífico con una potencialidad enorme a la que tenemos que dedicar ahora un esfuerzo para sacarle el máximo provecho.